Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y hoy tenemos el gusto de platicar con el alcalde de Zapopan, Héctor Robles, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí en Ángulos. Bienvenido, doctor. Ricardo, muchas gracias. Jonás, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias por invitarme. Y para platicar con él está con nosotros Jorge Octavio Navarro. Jonás. Muchas gracias, Ricardo. Que ya regresaste, Jonás. ¿Dónde andabas? De repente por ahí se pierde uno en estas avenidas que están muy traficadas. Nunca se fue, estaba de fiesta. Le agradecemos a la lluvia que había traído de regreso. Muchas gracias. Y Enrique Tucent, que nos va a acompañar algunos miércoles por acá. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. Pues alcalde, primero para pedirte una disculpa, porque justamente hace 11 meses teníamos pactado una entrevista en este mismo espacio y resulta que de última hora te tuvimos que cancelar porque el señor gobernador, ahora gobernador, entonces candidato a gobernador por tu partido, pues nos dijo que era el único día que podía venir. Entonces, como faltaban dos días para terminar la campaña, ya no te pudimos agendar la entrevista. Pero qué bueno que ya estás muy sentado en la silla del alcalde. Ya vienes a platicar con nosotros. No, sí me acuerdo, ese día venía muy ilusionado estar contigo y salí de verdad, pues ni modo, donde manda capitán, es el alcalde del gobernador, está bien. Ni qué decir, ¿verdad? Espero que ya te lo haya compensado después. Pues estamos en eso. En pláticas. Estamos en pláticas. Muy bien. Oye, Héctor, pues qué bueno que estés con nosotros además en este momento porque ha sido un motivo de polémica y de noticia a nivel nacional, ahí quien te ha subido hasta cuestiones internacionales, pues nomás porque eres un represor, ¿no? Así te han puesto. Sí. Como el alcalde que macanea jóvenes, que macaneas a 60 o 70 todas las noches. Sí, sí. Y hasta te han hecho la cuenta y han dicho, este hombre ha macaneado a 11 mil alcaldes. Digo, a 11 mil jóvenes de las pandillas, ¿no? ¿Y cómo le haces para que no haya tantas denuncias en derechos humanos o en la Procuraduría? Sí, mira, fue un tema muy complejo, Ricardo, para mí porque estaba haciendo muy coloquial con una rueda de prensa donde estaba platicando con los reporteros de que no podemos seguir en el esquema simplemente de hacer operativos antipandillas en las noches, sino que tenemos que buscar otras alternativas, porque era el cuento nunca acabar, ir a hacer los operativos, detener a los muchachos, faltas administrativas y luego al siguiente día soltarlos y, bueno, pues era un cuento nunca acabar. Y, pues, muy burdamente y de manera muy tonta, y eso lo debo reconocer y he ofrecido disculpas en infinidad de foros, se me ocurrió usar el término que utilicé. Eso, bueno, pues obviamente de momento fue entendido en ese contexto, pero luego alguien retoma el tema. Y creo que en el fondo tienen razón, en el sentido que una figura tan importante como es un alcalde del quinto municipio más importante del país no puede utilizar términos que socialicen la violencia. Muestra una falta de mi parte de conocimiento del lenguaje, pues, digamos, pacifista, por llamarlo así, y mucho menos un resbalón de esa magnitud. Sí creo también que, y me lo dijo además un amigo que trabaja en Derechos Humanos, que no es un asunto de pedir disculpas, sino de rendir cuentas. Yo, después de todo lo que ha pasado, pues lo único que me queda es mostrar con hechos lo que sí está haciendo el municipio, que es este gran programa para jóvenes de enseñar los oficios, los programas de graffiti, de apoyo a los muchachos, estos eventos en colonias con Deporto y Cultura. Y lo otro, bueno, pues sí asumir mi responsabilidad de lo que dije, una gran equivocación. Pero, efectivamente, si esto fuera una realidad, pues habría un sinfín de denuncias, un sinfín de situaciones que estarían saliendo. Yo no dudo que a lo mejor haya temas en materia de Derechos Humanos que tendremos que revisar, pero sí nunca había una instrucción de mi parte, ni mucho menos al que entonces era el titular David Mora, pues de utilizar esta política. Es un gran resbalón. Hay una gran reflexión personal de lo que sucedió, pero soy un hombre que está acostumbrado a levantarse y muy inmediatamente cuando me equivoco, pues lo reconozco. Algunos han querido platicar conmigo, otros no han querido, otros me han hecho reflexiones muy profundas. Y estoy convencido que voy a ir poco a poco recuperando la credibilidad y en su momento mostrando que, pues que se queda un tema más de palabra que realmente lo que estaba sucediendo. Claro, y es que este tipo de declaración, que como desde el principio algunos dijimos es un dislate, generó varias reacciones. Si te parece, vamos a revisar algunas porque avisamos por redes sociales que venías y este tipo de reacciones se dieron, particularmente el tema que domina, pues por supuesto el asunto del macanazo y el asunto del cambio de la policía. Vamos a revisar primero lo que dice la gente por Facebook. Por ejemplo, tenemos el Twitter, o mejor dicho, la mención de Alberto Tejeda, que dice que para cuando renuncias, hubo gente que a raíz de esto pidió tu renuncia. Y hay otra gente que más bien te dio el beneficio de la duda, como por ejemplo Paula Alcántara Arteaga, que dice que por qué siendo de los pocos periodistas que si te sube el agua al tinaco, pues se te chispoteó con lo del macanazo. También está otra reacción más en forma de pregunta, por ejemplo, de Ricardo Zavala, que dice que, lo he pensado y estas son mis preguntas, ¿cuándo iniciaron los operativos antipandillas y con qué frecuencia promedio se realizan? Los operativos antipandillas ocurren aleatoriamente o cada noche. Y en promedio, ¿cuántas pandillas macanean cada noche en operativo? ¿Y cuántos miembros en promedio tiene cada pandilla? Claro, el tema de las pandillas en Zapopan es un tema muy importante, porque tenemos la presencia de 400 jóvenes que participan en estos grupos. Nosotros en ningún momento hemos querido criminalizar 400 pandillas en Zapopan. Ah, 400 pandillas. No hemos querido criminalizar el tema, como se ha querido manejar, pero sin embargo, desde el mes de octubre, hace algunos días, hasta antes del cambio titular, generamos tres operativos o dos operativos a la semana. ¿Y qué es lo que hace la policía? Bueno, hace presencia cuando se están peleando, los separa de las riñas. Y en ocasiones, en el mejor de los casos, simplemente son faltas administrativas. Hemos encontrado órdenes de aprehensión en algunos casos, se remiten a la Fiscalía General. Y aquellos que ya encontramos armas largas o armas cortas o armas blancas, bueno, pues ya también hay otro tipo de sanción. Pero yo invito a todos aquellos que de alguna manera han cuestionado mucho el dicho y que tienen razón, a que se acerquen, a que nos acompañen, a que vean lo que está sucediendo en realidad. Llevábamos del mes de enero a la fecha más de 3 mil jóvenes que habían sido detenidos por faltas administrativas. Y en realidad, pues tampoco se había presentado una situación como la que algunos han querido hacer ver, que efectivamente tenemos 11 mil muchachos agredidos o golpeados. Debo reconocer que el tema de las pandillas, y hay gente que es más estudiosa y que conoce más el tema que yo, fluctúa. Hay desde los grupos que se organizan simplemente para pasar el rato, platicar. Hay otras que son muy beligerantes, que sí representan un problema complicado en materia de seguridad pública. Pero efectivamente, bueno, pues la intención es buscar otras alternativas para ellos, más que entrar a esta política. Yo reitero, la velocidad de la información y la tecnología hace que cuando uno comete este tipo de errores o de deslates, se maximiza de una manera impresionante. Digo, yo de pronto me vi a nivel nacional efectivamente como un alcalde, pues de lo peor que tenía el país. Un hombre cavernícola, como inclusive se me caricaturizó. Pero bueno, pues una figura pública no puede equivocarse, y así lo entiendo y así lo asumo. Alcalde, una doble pregunta, perdón, Conás. La primera, ¿crees, te preocupa que esta declaración, digamos, se te quede como una estampa que te identifique por un periodo largo de tiempo? Eso es un primer término. Y en segundo, ¿pasó por tu cabeza renunciar en algún momento en la crisis del evento? ¿Pasó por tu cabeza? De la primera pregunta, Enrique, no creo que se quede porque yo soy de la idea de que la esencia siempre sale a flote. Es decir, las personas que han tenido la oportunidad de conocerme en lo personal o en lo profesional, empresarios, catedráticos, gente de las colonias, pues conocen un poquito quién soy y lo que hago, mis servidores públicos, y la realidad no es lo que la palabra esa manejó. Entonces, cuando hay un choque entre la realidad y el discurso, tanto para bien o para mal, siempre la realidad sale a flote. Entonces, no. Yo creo que sí es un tema que me va a costar en el corto plazo, que ya me costó, sobre todo en los líderes de opinión, en las personas involucradas en el tema, que tendré que recuperar esa confianza en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues buscar por lo menos con hechos ir mostrando ejemplo de que no. Y en el otro caso, no renunciar, no, porque yo creo que a cada puerta que se cierra o a cada persona que de alguna manera está en tu contra, también hay un gran número de personas que te apoyan. Lo que me pasó la semana pasada, por ejemplo, con el programa Jóvenes con Porvenir, me dio mucha fortaleza interna. Más de 500 cartas de jóvenes que están aprendiendo un oficio, que estaban en problemas, pues a lo mejor de drogadicción, otros en los casos deprimidos y verlos y darnos cuenta que sí estamos haciendo una diferencia, pues genera un equilibrio. Porque si llega un momento, yo les decía a mis amigos, bueno, pues cuando un caricaturista, un columnista te pega, pues te sientes o te aguitas, pero aguantas. Pero cuando son 100, son 500, recibes más de 2 mil twitters de odio, de agresión, donde te dicen, oye, eres un desgraciado, híjole a la larga. Sigue un momento donde te ves en el espejo y dices, oye, de verdad soy esto. Y bueno, sí te desgasta, pero vuelvo a lo mismo. Sí hay claridad en ese tema y bueno, pues simplemente hay que reconstruirse. Ese fue el asunto, ¿no? Muchos de los que hemos estado cerca del gobierno de Héctor Robles, si bien no cercano a él como alcalde, sí al programa de muchos de sus funcionarios, pues nos dimos cuenta de que efectivamente el trabajo era lo contrario, que se lanzó un programa integral de atención a los jóvenes, que es uno de los municipios que mejor está atendiendo a los jóvenes con este asunto de darles oficios, de darles áreas para grafitis, de darles cuestiones culturales como, por ejemplo, talleres de hip hop o algún otro tipo de actividades culturales, como el hackatón, como una serie de programas un montón, a los que tienen discapacidad también crearles equipos de fútbol, de otro tipo de cosas, como para que por un dislate, que fue un resbalón, que seguramente no le diste bien, como el del macanazo, descalifiquemos a todo un gobierno que de verdad, a ver, lo digo y se lo digo delante, Héctor, es un ejemplo en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a la pausa, después de la pausa regresamos para seguir platicando acerca de esto y otro tema polémico, el de el alcalde Chimoltrufio, porque ahora te dicen también así, ¿no? Que porque como dices una cosa, dices otra, y como quitas un funcionario, lo dejas. Vamos a platicar después. Gracias.